Esteban Sedano de Lucas, director de Parques y Jardines en Tepic, informó que la poda de 15 árboles en el Paseo de la Loma se da con apego a las normas y protección de Sedúe, pero sobre todo a un dictamen que establece su caducidad de vida y por representar un riesgo para los transeúntes. Explicó, se trata de una poda legal. Hemos logrado encontrar el eco completo y concluir un trabajo con éxito, gracias a Dios. Con éxito me refiero a que evitamos un accidente, pero también en su momento estamos evitando un deterioro del patrimonio del Estado, de la ciudadanía. ¿Cuántos árboles estaban en mal estado? Teníamos un promedio de 15 árboles en mal estado, estamos retirando, todavía no hemos concluido, porque son áreas muy delicadas que tenemos que hacerlo con extremo cuidado, tenemos que hacerlo con extrema delicadeza para evitar un deterioro, pero también evitar un accidente. Dentro de los árboles enfermos que representan un peligro para los visitantes a este renovado parque de entretenimiento familiar, se puede dar cuenta de las especies tales como cazarinas, eucaliptos y dos pinos, que tenían un promedio de 30 años. Pero aclarando que estaban completamente secos, ¿verdad? ¿Están sustituyendo? Lo vamos a sustituir, tenemos que quitar esos y ponerlos a plantar otros para que eso no, no, este... Es una de las etapas que tenemos que trabajar en la Loma y que tendrá que llevar poco a poco ese trabajo para este... Es un... todo parque, toda área requiere un mantenimiento, ¿no? Como las casas, las casas, ya la pintada sí ya queda para toda la vida, no, requiere un trabajo continuo de irle modificando, irle arreglando, irle... Entonces así también el parque de la Loma tiene esa tendencia y tiene esa necesidad. La transición por la que atraviesan las renovadas áreas verdes del parque La Loma no tiene por qué alarmar a nadie, explicó el director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Tepic, al dar respuesta a la pregunta del por qué ya se pueden observar partes de un pasto medio seco en este citado lugar de esparcimiento. Acuérdense que ahorita hay dos cosas muy importantes, ¿no? Yo creo que una de ellas es la afluencia enorme de visitantes. Es un... entre semana hay un mundo de gente y los domingos no se diga, ¿no? Parte de ello el transitar libre que no se pudo... o es un área libre donde pues todo el mundo transita por todos lados, eso permite que el pasto que estaba recién plantado, bueno, tenga un resentimiento enorme, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, hay áreas donde se requiere el proceso natural del árbol. La fotosíntesis no se lleva a cabo en algunas plantas si no tiene luz solar. Entonces, tiende. Áreas que requiere algo especial, bueno, que entre la luz solar para que pueda llevarse a cabo. Y el pasto es uno de ellos. El pasto, si no tiene luz solar, muy probablemente tengamos dificultades de ese lado. ¿Ahí necesitan una poda, entonces? Se requerirá en su momento un aclaramiento, ¿va? Un aclaramiento que obviamente tendrá que llevarse a cabo cuando sea necesario. Pero parte de la ansiedad es que toda área o que todo trabajo se tiene que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!